a ti esto te está gustando más de lo que yo pensaba qué pasa que no había billetes más grandes pero oye no se está salvando el culo y venga ya es para pagar el piso si ya lo sé si no es eso si es que yo no quería robar que esto nos está trayendo un karma muy negativo si mira tú piénsalo estamos utilizando los poderes para hacer cosas malas si esto fuera un cómic nosotros seríamos los malos así que creo que tenemos que empezar a hacer cosas de superhéroes al menos para equilibrar todo esto no lo has pensado mucho no bueno los defensores ya existe los vengadores secretos los guerreros de la justicia ya existe